En instancias en que el abogado Robinson Keling presentó un recurso de protección a favor de dos de las mujeres que realizaron la denuncia a nuestro medio de comunicación, sumándose una tercera mujer a la acción legal, la que va en contra del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, continúan así los hechos desde que se destaparon las denuncias por el caso Casa de Acogida, hechas por Pingüino Multimedia, tras la denuncia afectuada a nuestro medio de comunicación por parte de mujeres que denunciaron maltrato de diversa índole al interior del recinto. Es así que los capítulos cobran una mayor relevancia debido a cómo se ha dado el curso de las acciones, primero con la renuncia de la directora regional de CERNAMEC y por estos días con la solicitud de renuncia de la propia Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, por parte de dos consejeros regionales. La razón de ello es que Ruiz respondió respecto de las solicitudes aludidas, frente a lo cual expresó lo siguiente. Respecto de las solicitudes, obviamente se tienen que canalizar, nosotros estamos trabajando día a día y desde que tomamos conocimiento, y es por eso que cuando se hace pública esta información ya se habían tomado medidas para, por ejemplo, mejorar las condiciones del horario flexible, acceso a los distintos espacios dentro de la Casa Acogida y también hay que decirlo que el cambio de todo el equipo de la Casa Acogida requería justamente de selección de personal y es por eso que hoy día ya nos encontramos con esa renovación completa. ¿Ultimo, considera que usted tiene responsabilidad en esta materia, en los hechos? Siempre las autoridades tenemos responsabilidad respecto de lo que ocurre. Lo que sí decir, desde que el primer momento se tomaron las medidas y esta CERNAME, junto con el servicio y el ejecutor, fueron haciendo mejoras a las solicitudes que ahí se plantearon y por lo tanto seguimos trabajando porque todavía quedan cosas pendientes. Hoy día nuestro desafío es la instalación del rediseño de los programas del CERNAME a nivel país. La facultad de que yo esté en el cargo corresponde a la ministra, hasta el día de hoy eso no se me ha solicitado, por lo tanto yo continúo trabajando para ir en respuesta a las mujeres y seguir trabajando en las mejores que se necesitan. En cuanto a psicomotoridad asume el devenir de los hechos en su responsabilidad, la CERNAME indicó que desde que se tomó conocimiento de los hechos, se tomaron las medidas correspondientes para subsanar algunas situaciones anómalas.